Música Profesionales de Temuco trabajan en un nuevo plan de desarrollo para una comuna de la región de los ríos. El Instituto de Estudios Habitat de la Universidad Autónoma es la encargada de ejecutar este proyecto. San José, la tierra de los ciruelos, capital de la comuna de Mariquina en la región de los ríos. Es ahí donde el Instituto de Estudios del Habitat, perteneciente a la Universidad Autónoma de Chile, trabaja en un nuevo plan de desarrollo. La idea, hacer crecer a una comuna que en el año 2006 presentaba una de las mayores tasas de pobreza de toda la región de los ríos. Para el Instituto parte de la misión fundamental es contribuir con las comunas que requieren apoyo técnico en el trabajo interdisciplinario que contribuya al desarrollo de las comunidades. Vamos a desarrollar aquí un trabajo muy participativo con la comuna, con las instancias municipales, con el propio gobierno regional, con el objeto de tener un instrumento que sea validado y que sirva realmente para que esta hoja de ruta se cumpla en los cuatro años para los cuales está contratado el estudio. En la Municipalidad de San José de la Mariquina se realizó la firma de la propuesta pública que busca sobre todo considerar a la población. Lo que necesitábamos era tener algo que nos llevara a la línea, que nos indicara cómo seguir, cómo generar un plan que sea futuro, que sea a largo plazo. No que sea proyectos de dos o tres años, sino empezar a caminar una ruta. Este es un enfoque netamente participativo donde la comunidad o las fuerzas vivas de las comunidades participan e incorporan sus necesidades y sus propuestas. Nosotros como equipo técnico tenemos que sistematizar esta información y transformarla en un documento que va a ser la carta de navegación para la Municipalidad en estos últimos tres años. Así, la UA, estas casas de estudios de Temuco, colabora con el crecimiento de esta comuna que está cruzándolo a un coche muy cerca de nuestra región y que recibe el apoyo esperando ver resultados en un corto plazo.